El buscador de fosas clandestinas, Mario Vergara Hernández, denunció que hay un silencio ante la ola de asesinatos y desaparición de personas que se ha desatado en el último año en el municipio de Huitzuco, Guerrero. Desde las 8 de la mañana, Mario, quien busca a su hermano Antonio, sale de su domicilio como lo hace desde el 2012 con varillas, palas y picos para iniciar una nueva búsqueda en parajes cercanos a esta cabecera municipal. Esta vez tiene información que en el punto conocido como la Piedra del Sapo, en meses pasados han visto a personas yendo a dejar cadáveres práctica que podrían estar realizando desde hace años atrás y abre de nuevo la esperanza de hallar a su hermano. Acompañado por elementos de la Guardia Nacional y la Brigada Nacional de Búsqueda, se despliegan en el cerro donde también apoyado por el colectivo Marabunta, revisaron un glote baldío de varios kilómetros cuadrados. En este reconocimiento del terreno, realizaron al menos tres excavaciones de acuerdo a su experiencia, donde hay tierra o hierba removida, ramas rotas o indicios como ropa, zapatos o pedazos de plástico. Junto con buscadores del estado de Guerrero, Morelos, Querétaro y México, recorrieron los alrededores de Huitzuco, donde en los últimos meses se han registrado una ola de asesinatos y desapariciones atribuidas a los delincuentes de la zona. Mario Vergara, expuso que es preocupante la situación que se vive en el municipio, donde hay cientos de niños en la orfandad y sin nombre para los hijos de personas desaparecidas, unas 170 en los últimos 10 años. El alcalde José Luis Ávila López dijo, lleva toda su administración sin emitir una palabra sobre la violencia en esa entidad y solo ha hablado cuando se trata de limpiar su imagen, lo que habla de una complicidad con el grupo criminal que opera en la zona. El 27 de septiembre del 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, pero a raíz de eso nada ha cambiado, dijo el buscador. Siguen las ejecuciones y las desapariciones de personas sin que nadie diga nada. Para Mario, la ciudadanía de Huitzuco ha jugado un mal papel, son una ciudadanía sorda, ciega y muda. Durante años han callado lo que se vive en el municipio. En Huitzuco viven dos tipos de gente, los que tienen un familiar desaparecido y los que van a tener un familiar desaparecido, dice en especie de lamento. Hoy estamos en un predio, el paraje de la piedra del sapo en Huitzuco Guerrero, porque nos llegó información que podemos encontrar gente enterrada. Es gente que tiene un año de haber desaparecido, secuestrado o levantado. Hoy participan solidarios, que son las hormigas marabuntas que nos han acompañado en los rastreos, familias de desaparecidos del estado de Morelos, del estado de Querétaro y poquitas familias de Huitzuco, porque todavía hay mucho miedo. Hay muchos desaparecidos, pero la gente todavía tiene miedo de salir a buscar a su desaparecido. También nos acompaña la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda. Pero es esta parte que ellos entienden de política. Nosotros solo entendemos que nos hace falta un familiar desaparecido y si hay información tenemos que irnos a buscar. A nosotros no nos interesa si es un predio privado, particular o que tenga dueño o que no tenga. Nosotros nos metemos. ¿Cómo es el campo para nosotros? Llevamos picos, palas y escarbar. Las autoridades siempre ponen esta traba que deben de pedir permiso, pero el pedir permiso lleva muchos días. Nosotros queremos encontrar a nuestro familiar, porque también sabemos que la justicia está desaparecida. nos va a llevar muchos años buscar la justicia. Si esperamos a un permiso, nos va a temporar mucho tiempo. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.